Bueno, Demetrio Lozano, primero, bienvenido al Palau. Gracias, muchas gracias. He visto que has estado mucho rato ahí hablando con Pascu y muchas historias os tenéis que contar, ¿eh? Sí, llevo muchos años jugando a esto, he jugado muchos años muy buenos aquí en el Barça y sí, siempre tengo buenos amigos, por supuesto. Sí, demasiada juventud debido a poco presupuesto, ¿no? Y debido a que hay que dar oportunidades a esos chicos que empiezan y tenemos una buena cantera allí en el Balomar Alagón y hay que dar las oportunidades, ¿por qué no? ¿Has pensado en hacer algún refuerzo al equipo de cara a esta segunda vuelta? Sí, hemos hecho ya el de Johnny Medina, el de un defensor especialista, además un chico que juega aquí en el Barça B, que se ha formado aquí y estamos esperando para incorporar un portero, ¿no? Tenemos sufrido la baja de Julio Rodríguez, también un ex Barça y queremos incorporar un portero, ¿no? Que nos dé un poquito ese salto de calidad, ese aire nuevo en portería, aunque no estamos mal con la portería que tenemos, tener un refuerzo siempre viene bien en un puesto tan importante como es el portero. ¿Cuál es el secreto para que todavía te sigas manteniendo? Yo también quiero hacer como tú, me das envidia. Pues entrenar mucho y cuidarse mucho también, tener suerte con las lesiones y tener la ilusión intacta como el primer día por competir, por disfrutar en la pista, que es al final lo que me gusta, la competición, y tener suerte también y rebajarse también a jugar en un equipo como el Balomar Aragón, que está en una posición baja de la tabla y ya no es luchar por los laureles del triunfo, pero también es bonito, ¿no? Es una lucha muy digna y que merece la pena. Unas rápidas del Barça, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Sí, imagínate. Bueno, tienen un equipazo, un potencial brutal en todas sus líneas y es lógico, tienen a los mejores jugadores del mundo en cada puesto. En cuanto juegan un poco en orden, son imparables. La liga la verdad que les causa poco estrés. La Champions y luego el calendario que llevan todos ellos al acumular selección y club, es casi el mayor hándiga que tienen estos equipos, pero le pasa a todos los clubes importantes del mundo, ¿no? Con lo cual, bueno, es uno de los grandes favoritos para ganar todo, la liga por supuesto y la Champions también. ¿Cómo ha visto el europeo, la selección española? Muy bien, la verdad que han ido haciéndonos disfrutar, ¿no? Creo que era el partido desde el principio con mucha agarra, con mucha ilusión, muy demostrando lo que son los hispanos en Europa. En Europa, unas semifinales espectaculares que nos hicieron vibrar a todos y una final en la que, bueno, no consiguieron estar a tono, empezar bien, no tuvieron esa capacidad de reacción y es esas finales atípicas que por los recursos físicos que son muy limitados, el equipo que empieza bien, saca al otro del campo y ahí nos faltó ese punch a lo mejor para poder sobreponernos, pero fueron, la verdad que hemos disfrutado, ¿no? Hasta el último partido que fue malo, los demás hemos disfrutado de ellos. ¡Gracias! 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 Bueno, los que nos hemos quedado aquí, que no hemos ido a jugar el europeo, pues poco a poco poniéndonos a punto, bueno, cogiendo ritmos de partido, que no hemos podido jugar, ha sido muy largo. Bueno, yo creo que poco a poco ya nos iremos poniendo a tono y ahora que empieza la Champions, pues a tope. Bueno, todavía estoy arrastrando porque, bueno, el movimiento del dedo todavía no lo tengo todo recuperado, pero bueno, me permite jugar, agarrar el balón bien y, bueno, poco a poco ir cogiendo un poco más de fuerza en el dedo y yo creo que, bueno, ayudar al equipo ahora para en dos o tres semanas estar a tope. Bueno, el primer partido que fue la semana pasada siempre cuesta un poco porque, bueno, es verdad que la mente quizás está todavía un poco pensando en lo que pasó, que ha sido muy reciente. Pero, bueno, la gente está acostumbrada a jugar ese tipo de campeonatos y cuando vuelve, pues tarda muy poco en cambiar el chip y, bueno, estos dos partidos creo que se han sacado bien, se han sacado adelante, que era lo que queríamos. Y ahora, pues, el domingo un partido duro, la Champions-Montpellier y hay que ir a ganar. Muy, muy importante. Todo el mundo que está primero en el plazo y nosotros tenemos que pelear estos partidos que quedan de grupo, es el objetivo principal. Bueno, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, seguro que, que ellos no van a salir a, no van a ir a la House, en la Estancia-Montpellier es muy difícil ganar y ya sabemos cómo va a salir partidos. Tengo que preguntártelo por obligación, algunos medios de comunicación han hablado de ti, ¿verdad o mentira? No, a ver, es nada, 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 no hay que esconder. ¿Te echaremos los dedos? Bueno, yo también, echaremos todo esto, pero, bueno, si es un corte y nada, disfruta de las frutas. Dicen, la estrella del equipo por el día, ¿eh? Bueno, me han dejado oportunidad de jugar minutos y, bueno, me han salido bastante grande, ¿verdad? Han sido lo que pasa, yo que llevo, bueno, mi primer equipo, mi primer partido y, bueno, las gracias a todos los jugadores de Santos por confiar en mí. ¿Cómo te sientes con el equipo? Bueno, me ha gustado, me contento, me tratan muy bien. Yo creo que los objetivos que tiene Barça siempre te tiene arriba y te despierto, digamos. Estás donde estés, siempre volviendo aquí tienes que estar a tope y eso me ayuda a mí en mantener mi forma arriba y ayudar a este equipo y a este vestuario. Por tanto, no me cuesta nada. Además, me gusta este deporte, disfruto y siempre me gusta dar todo. Por lo tanto, no veo tan complicado ir cambiando los chips. Me da de oro, tengo guardada. Bueno, esta vez ha regalado a un amigo mío que lleva muchos años junto con él, pero quería hacer un gesto y se la regalé a él. Tots els partits han d'intentar guanyar-los, no?, i tornem a mostrar una cosa que hem mostrat des de fa molt de temps, que és serietat a l'hora d'enfocar els partits i, bueno, crec que és per estar satisfet amb la vista avui. És important perquè hi ha gent que té gana agafant ritme, hi ha gent també que està cansada i ens permet distribuir les càrregues i, sí, la veritat és que avui hem pogut que participés tothom. A més, hem pogut donar-li minuts a nanos que s'ho mereixen i, bueno, molt satisfet amb el que ho coneix. Bueno, jo crec que hem aconseguit l'objectiu era que poguessin tindre com 15 o 20 minutets cadascú. Els han pogut tenir, al principi m'intentàvem que tots dos que haguessin pogut jugar només amb atac una miqueta per veure com evolucionaven i després donar-los l'atac i la defensa. Més que res per agafar una mica de ritme també i com es trobaven ells i crec que ho hem pogut aconseguir, no?, el Filipe Jovets ha aconseguit 20 minuts i el Carlos ha estat en la mateixa línia. Per tant, bueno, un pas més per agafar la seva recuperació i la seva incorporació cap a algú. És un nano de la casa amb el que estem portant. O sigui, l'Aleix està mostrant que té qualitat, el Dani, el Xeball, també, quan ha jugat amb nosaltres a l'Uni Rey, també. Per tant, és un treball que s'ha de reconèixer no solament als nanos, sinó a tots els entrenadors que estan treballant a baix. I és un motiu d'orgull. Tot i així, demà va ser un altre. Sí, tots, com tots, eh? Tots els partits són molt importants. Doncs ara mateix el més important de la temporada és el de Montpellier i, bueno, a partir de demà prepararem un partit. Doncs, bueno, m'espera un partit difícil. Jugar a França no és fàcil, és un molt bon equip, un equip que juga molt bé, que demà ha jugat contra el Sant Rafael, que és un partit de lliga també dur. Però, bueno, a casa ells s'han mostrat contundents, han sigut capaços de guanyar la seva lliga contra el PSG a Montpellier. I això ens farà que tinguin que estar després. Sabem que el partit del dimetre per nosaltres és un partit molt complicat. Això ja ho vaig estar comentant ahir a la banda de premsa sobre els jugadors que entren o surten, no penso parlar res fins que no acabi la temporada. Per tant, l'únic que ho parlar és del que tinc ara mateix. I estic encantat amb els jugadors que tinc a dintre del vestuari. Per tant, ha mort 100% amb ells. Com et trobes tu, perquè portes un encostipat? Bueno, doncs, amb això, m'ha refredat amb el que toca, no? Però, bueno, crec que ja ens passa a tots. Intentar cuidar-los una miqueta, que ens anirà bé. L'únic que ha estat tocat o...? No, 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 ha jugat... La primera part que ha fet, ha jugat uns 15 minuts i la segona també ha jugat els primers 15 i era un problema d'anar-lo posant en funcionament, però cap problema a nivell físic, no m'ha comentat res. Per Montpellier ha estat tots bé? No, home, espero que sí. Bueno, estan com els hem vist, eh? O sigui, de poc ens pensem ara que el Filip està partint a Coetze i el Carlos també. Igual avui, doncs, el millor... Hem decidit que en lloc de fer un entrenament que els millors ja tocava, potser era millor posar-los en el partit, no? Perquè era una forma de derrotar-los, però això no ha assegurat que el diumenge juguin, eh? Ni molt menys. Aquí són jugadors que estan en un procés de recuperació els dos, que ojalà vagi bé, que avui han donat un passeig més endavant, però... Per i augurem.